Buenos días a todos. Siendo las nueve horas con dos minutos, damos comienzo a la sesión extraordinaria que se programó para el día de la fecha en el marco de la citación número 1115. Contamos en esta sala de sesiones con la presencia de 16 señoras y señores concejales. Del orden del día, corresponde a la convocatoria a sesión extraordinaria. A continuación vamos a dar lectura por la Secretaría. Damos lectura a la nota, dirigida al Presidente del Cuerpo, los concejales abajo firmantes, nos dirigimos a usted a efectos de solicitarle tenga bien convocar a sesión extraordinaria a la brevedad posible para la consideración de los siguientes temas, cuyo tratamiento requiere urgencia. Licencia del Intendente Municipal, suspensión de la licencia del concejal Camilo Alessandro, licencia de la concejal Sánchez Magalí. Sin otro particular, saludo a usted atentamente, firman concejales de distintos bloques. Bien, cumplido entonces la lectura de la convocatoria a sesión extraordinaria, vamos a pasar a la consideración del segundo punto del orden del día que corresponde a la solicitud de licencia que ha presentado la señora concejal Magalí Sánchez. ...de Valenzano Juan Cruz, de mi mayor consideración, me dirijo usted a efectos de solicitar licencia sin goce de sueldo al cargo de concejal en este cuerpo por el término de 60 días y de acuerdo a las disposiciones vigentes, deberá asumir en reemplazo de la señora concejal Magalí Marisol Sánchez el señor concejal suplente Valenzano Juan Cruz. Que el señor concejal suplente Valenzano Juan Cruz se expulsó de asumir en reemplazo de la señora concejal Magalí Marisol Sánchez, que la presidencia del cuerpo notificará al concejal suplente subsiguiente, señora Franco Cintia Rocío, para que asuma en su reemplazo de la señora concejal Magalí Marisol Sánchez. ¿Se pone el proyecto en consideración? ¿Por secretaría tomamos votación? En general y en particular, los señores concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Entonces, en virtud de la aprobación de este decreto, voy a invitar a la señora concejal Franco a que se acerque aquí al estrado a prestar el juramento de ley. Cintia Rocío Franco, juráis por Dios, por la patria, tu familia, el pueblo de Inés Sildar, los vecinos del Partido de Salto, por las ideas de la libertad y por la memoria de tu abuelo, desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegida. Si así no lo hicieres, que Dios, la patria, tu familia, el pueblo de Inés Sildar, los vecinos del Partido de Salto, las ideas de la libertad y la memoria de tu abuelo, te lo demando. Felicitaciones. Vamos a el punto tercero del orden del día, que corresponde a una nota que ha ingresado el señor concejal en uso de licencia Camilo Alessandro, solicitando, se deje sin efecto por el término de 10 días, la licencia que este cuerpo le otorgó a través del decreto número 042 del año 2023. Una nota dirigida al presidente del cuerpo, tengo el agrado de dirigirme a usted y señores concejales a efectos de solicitarles la suspensión de la licencia que me fuera acordada oportunamente por ese honorable cuerpo, por el término de 10 días corridos a partir del día 3 de febrero del 2024. Sin otro particular, los saluda muy atentamente Camilo Alessandro. Se pone el proyecto en consideración, por la Secretaría del Cuerpo se toma votación. En general y en particular, los señores concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Que corresponde a una solicitud de licencia que ha presentado el señor Intendente Municipal. Vamos a dar lectura de la nota en primera instancia. Bien, dirigida al presidente del cuerpo, de mi mayor consideración me dirijo a usted y señores concejales a efectos de solicitarles se me conceda licencia por el término de 10 días contados a partir del día 3 de febrero de este corriente año y hasta el día 12 de febrero del 2024 inclusive, en concordancia con el artículo 108, inciso 8 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Artículo segundo. A los fines de la sustitución temporaria del titular del Departamento Ejecutivo, por el término de la licencia que menciona el artículo primero de la presente ordenanza, designase interinamente para ejercer el cargo de Intendente Municipal al señor concejal Alessandro Camilo. La presidencia del cuerpo notificará al concejal suplente siguiente, Fossati Guido Iván, por igual periodo que lo previsto en el artículo primero, asuma como concejal en sustitución provisional del señor Camilo Alessandro. Por la Secretaría del Cuerpo se toma votación. En general y en particular los señores concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Cuando son las 9 horas con 15 minutos, se da por finalizada esta sesión. ¡Gracias!